Compañeras y compañeros, las cosas tienen que cambiar. Tenemos que tener un gobierno cada vez más cercano con el sector campesino de nuestro partido. Tenemos que aprovechar las políticas públicas que está enforzando el presidente Enrique Peña Nieto y por esa razón iniciamos una nueva etapa. Una nueva etapa de cercanía entre el gobierno, el partido, la CNC y todos los campesinos de México. Queremos establecer mecanismos de comunicación más directos, más frantos. Y por supuesto tenemos que proponer espacios de participación que reconozcan la verdadera fuerza política que tiene la CNC. Por esa razón, aquí en Tepic, Nayarit, reconozco de manera muy puntual la relevancia que tiene la CNC como uno de los sectores del Partido Revolucionario Institucional. ¡Viva la CNC! Pero por esa razón también es muy importante acercar la tecnología al campo. Acercar los créditos oportunos y justos al campo. Por eso también es muy importante acercar la infraestructura de agua al campo. Ciertamente en esta administración, gracias al presidente Enrique Peña Nieto, hemos avanzado significativamente. Claramente cuando otra administración, cuando Felipe Algarita Calderón, administraba con su gobierno el sector agrícola mexicano, el país era deficitario en la balanza comercial agrícola. Era de menos 5 mil millones. Ahora, después de 23 años, tenemos un superávit en la balanza. Y ese momento histórico se debe al concierto del talento de las mujeres y los hombres del campo con la tecnología, el acceso a infraestructura, a agua y a crédito. Debemos de trabajar juntos, la CNC, el PRI, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a favor de las mujeres y de los hombres del campo. Les pido a todos ustedes un reconocimiento al gobernador del Estado de Mañarín, al amigo Roberto Sandoval, y aquí la convocatoria es para toda la CNC, para todo el PRIismo nacional. Debemos de trabajar armónicamente para ofrecer las mejores propuestas. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva la CNC! ¡Que viva la CNC! ¡Que viva la CNC! ¡Muchas gracias! ¡Buenos tardes!